La campaña de vacunación se intensifica en todo Maule Sur. Hasta Cauquenes llegó un operativo que busca que las personas puedan recibir ambas dosis, contra la influenza y contra el COVID-19. La importancia es, bueno, por mi seguridad obviamente, por mi familia y yo que trabajo con público. Ya eso es lo más importante. El virus no ha parado, al contrario, se continúa. Y sí, de todas maneras, de todas maneras, que vengan a vacunarse. En este operativo realizado en Cauquenes, se inocularon 101 personas para prevenir la influenza y 50 para prevenir el COVID-19. Es tremendamente importante que nuestra Seremia de Salud Gloria y Casa visite la comuna de Cauquenes, especialmente con la misión que ha venido hoy día, poder hacer llegar la vacunación contra la influenza y también la vivalente contra el COVID, que aún es un virus activo y que va a seguir durante muchos años activos en nuestra comunidad, tengamos esta medida de prevención. Este operativo se puede realizar en las 30 comunas de la región de Maule y está a disposición de las autoridades locales, de las y los vecinos. El llamado a la población es prepararse, tener un buen invierno y entonces la mejor manera en este momento es vacunándose. Hemos tenido una campaña exitosa, la gente muy amable, muy receptiva, hemos podido conversar con personas. La idea es ir replicando estas acciones en distintos puntos de la región. Sabemos que la vacunación depende de la atención primaria de salud, entonces el llamado es acudir a los vacunatorios. Las autoridades llamaron a la población a acudir a vacunarse y reiteraron la información que los grupos objetivos de la campaña se podrán inocular de manera simultánea y gratis.